El techo de gasto no financiero, aquellos gastos que no forman parte de amortizaciones ni deudas contraídas y que se destinan a políticas públicas, en nuestra comunidad para el año 2022 se ha fijado en 5.176,64 millones de euros, un 9,5% más que este 2021, la cifra más alta hasta ahora. Se trata de uno de los pasos previos para aprobar los presupuestos del próximo año. De este modo, el documento en el que trabaja la Consejería de Hacienda pretende seguir una línea continua respecto a los del ejercicio actual. Aquest augment del nivel de despesa, com deia, ha de permetre mantenir aquest reforç dels serveis públics fonamentals fet davant dels efectes de la pandèmia i ha de permetre també fer inversions, impulsar inversions per a la reactivació i la diversificació de l'economia. Estas cifras posicionan a la Comunitat Balear como una de las que más crecimiento experimenta por encima de la media estatal en el segundo trimestre de 2021 tras la bajada del Producto Interior Bruto, que también fue superior a la media nacional, superando el 20%. En cuanto a los ingresos no financieros previstos para el 2022, el Gobierno prevé 4.672 millones de euros, un aumento del 6,9%, 302 millones de euros más respecto al presupuesto inicial de este 2021, y que incluirá en aportaciones ajenas por primera vez el factor de insularidad fijado en la comisión mixta celebrada entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de las Iles Balears. En xifres globals, la distribució dels ingressos no financers corresponen a tributs xerits per 924 milions, tributs propis 227 milions, taxes, preus públics i altres ingressos 82 milions, del sistema de finançament autonòmic 2.673 milions i d'altres aportacions alienes, com deia, fons europeus i fons estatals, 765 milions. Se mantienen, además, suspendidos los límites de déficit, como ya se hizo en los ejercicios de 2020 y 2021, todo ello para seguir flexibilizando el gasto del sector público y mantener la contribución de la Administración Pública en la reactivación del sistema económico.